¡Hey! Muy buenas a todos, jugones. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal, soy PreyBet. Estamos en PES 2018 y bueno, hoy estamos muy contentos porque tenemos unas noticias excepcionales. Estábamos ya esperando estas noticias sobre el nuevo representante especial que llega esta semana y la verdad es que estamos muy contentos porque esta semana tenemos un representante ya por fin nuevo y muy esperado, ¿vale? Y cómo no iba a ser otro que iban a ser ya los representantes de la Champions League, los estrellas de la Champions League. Entonces, bueno, esta semana estamos muy contentos. Ahora otra vez en el fútbol real vuelven a empezar las eliminatorias de la UEFA Champions League y los equipos que están clasificados, las eliminatorias de la Champions, este año, como sabéis, por el Mundial se adelantan las eliminatorias, se va a adelantar la final y se van a adelantar todos los eventos en general de todas las ligas, ¿vale? Pero en especial, bueno, tenemos el representante especial de la Champions League, ¿vale? Hay también en esta actualización, hay siete nuevos directores técnicos, digamos que son directores de la Champions League, ¿vale? Que vamos a poder obtenerlos, vamos a poder ficharlos en nuestro club, en la opción de los fichajes de los directores técnicos. Tendremos estos nuevos directores técnicos y como siempre, bueno, pues vamos a tener las copas de desafío, tanto com como copas de desafío en línea. Y esta vez nos van a traer dos copas de distinta dificultad. O sea, que guay, genial, o sea, eso está genial. Además, ayer hice un vídeo comentando esto, ¿no? De la dificultad de los desafíos de Copa Con, o sea, que bueno, parece que me han leído la mente, ¿no? Yo antes de saber nada había publicado el vídeo y Konami, en este caso, ha hecho un cambio significativo en MyClub, con lo cual estamos muy contentos y la verdad que es una buena noticia, ¿vale? Y bueno, el representante especial, como os digo, la lista de directores técnicos nuevos, la Copa de desafío Con y la Copa de desafío en línea, ¿vale? Entonces, bueno, empieza a partir de hoy, ¿vale? Del día 8 y acaba el día 15, la semana que viene, ¿vale? Vale, en este caso, la Copa de desafío Con nos va a dar la opción de tener un representante especial. Bueno, aparte dice que si, por ejemplo, tenemos las dos victorias en Copa de desafío, nos van a dar un representante especial extra, ¿no? Bueno, esto está genial porque es un representante especial que nos va a dar mínimo balón oro o bola negra, ¿vale? Los dos normales nos van a dar bola plata, los dos que podemos obtener en las Copas de desafío, ¿vale? En las dos Copas de desafío que hay, pero además hay una como recompensa extra adicional, ¿vale? Que si conseguimos ganar las dos Copas de desafío, nos van a dar automáticamente un representante especial de la Champions, igual de nivel 1, ¿vale? Pero en esta ocasión, esto es muy importante y está genial, ¿vale? Va a ser de bola oro o bola negra, por lo cual va a estar súper guay porque ya para empezar nos vamos a eliminar de ahí las platas, ¿vale? Ahora vamos a pasar a la siguiente parte y vamos a ver qué jugadores vienen dentro del representante especial nuevo de la Champions. Pero antes de nada, también voy a comentaros que empieza la segunda temporada de Peace League en MyClub, ¿vale? Ya tenemos otro nuevo torneo de las Wookiee Qualifiers para poderse clasificar para las Wookiee Finals de la siguiente semana, ¿vale? O sea, esta semana vamos a estar todo el fin de semana y hasta la próxima actualización, durante todos estos días, vamos a tener la posibilidad de clasificarnos para la Wookiee Finals, con lo cual están las clasificatorias diarias, digamos, de alguna manera o semanal, ¿no? La clasificación semanal que nos van a dar la oportunidad de clasificarnos para la Wookiee Finals, ¿vale? Entonces, bueno, también recordaros que ya tenéis disponible el campeonato de MyClub, ya podéis empezar a jugar y ya podéis empezar a probar para poder clasificaros para las siguientes finales de Pest League, ¿vale? Que se celebran la próxima semana. Vale, pues como veis tenemos la nueva actualización de forma física de los jugadores. Bueno, como siempre Messi no puede saltar ahí en el top, ¿no? Siempre están los primeros, ¿vale? En este caso también tenemos a Neymar en A, a Iwain en A, Sánchez, también es importante que también han entrado Modric. Y también está Kroos, ¿vale? Como porteros tenemos a Buffon, media punta de Bozil, Chiellini y Thiago Silva como también defensas destacados y también está Piqué, ¿vale? Delanteros Lukaku, también tenemos mediocampistas como Kevin De Bruyne, Berratti, Iniesta. Bueno, la actualización semanal, pues como vemos de forma física, hay los jugadores clásicos, también está Salas, como no podía faltar. Tenemos también a Manolas y Dani Alves, jugadores destacados, ¿no? Saúl, Mané, son jugadores que nunca fallan, que siempre están ahí, ¿verdad? Y bueno, Roberto Firmino también destacados, Jonás, Zenko, bueno, también tenemos a por ahí a Payet, hemos visto a Manjuki, tenemos a Facio, Smiling, Sterling, Pepe Reina y Ede de Submorales, Thiago Aspas también, bueno, muchos de los habituales, ¿no? De las actualizaciones y así en general, según sus medias, ¿vale? Y vamos a ver la siguiente, bueno, Ronaldo bajaría a una forma de D, Wolke Bale y Marcelo, los tres jugadores del Real Madrid, bueno, porque el Madrid hizo un partido malo, entonces ha bajado un poquito Fonma. Bonucci también ha bajado, Cavani también, el portero del Barcelona también, Ter Stegen, Dani Carvajal también ha bajado, bueno, vemos que han bajado unos cuantos, unos cuantos jugadores, como también Poliño, Donnarumma y, bueno, hay algunos jugadores que han bajado un poquito su forma, ¿no? Y otros, como vemos, han entrado en la nueva lista de forma y otros, por ejemplo, pues han bajado, ¿vale? Vale, pues aquí está el resumen de lo que os comentaba, ¿vale? El nuevo representante especial de la Champions, ¿vale? Con la campaña especial de MyClub, de los Copa Desafíos, tanto con como en línea, ¿vale? Y la posibilidad de ganar ese representante extra, bola dorada o negra, al completar los desafíos, ¿vale? Vale, tenemos el Copa Desafíos en línea, ¿vale? Tenemos un todo para el ganador, ¿vale? Que en este caso es un partido único y nos va a dar un agente especial de la Champions League, ¿vale? En la primera victoria, y como decía, Copa Desafío Viscom, en esta vez tenemos dos eventos, como os dije, dos Challenge Cup, uno de ellos de un nivel, entiendo, más sencillo, ¿vale? En el que vamos a poder ganar un, igualmente, un representante estrella de la Champions League, ¿vale? Y el siguiente, igualmente, podemos ganar un representante estrella de la Champions League, ¿vale? Y esta vez, por haber ganado el siguiente torneo, nos van a dar este especial, que es, digamos, de oro o bola negra, ¿vale? Con lo cual está genial. Vale, vamos a ver los jugadores que incluye la nueva actualización de la Champions League, a ver qué jugadores tenemos. Vale, como veis hay dos tipos, ¿vale? Uno, se puede comprar con monedas, me imagino, que solamente podemos hacerlo una vez al día, ¿vale? Como en la anterior vez, que solo puedes comprar uno. Entonces, podemos comprar uno con las monedas de estrella, ¿vale? Con los coins de Konami, ¿vale? Que en este caso te cobra 250 coins, ¿vale? Y mirad qué jugadores nos daría, ¿vale? Podemos sostener a Ronaldo, bueno, Messi, Suárez, Neymar, Ibrahimovic, Bale, bueno, los mejores, lógicamente. Buffon, Iguain, Modri, Sánchez, Hazard, Ramos, Cellini, digamos aquí, Marcela, Kroos, Ateago Silva, De Gea, Cortuiz, una burrada, ¿eh? Tenemos todos los mejores jugadores de bola negra, yo creo que están aquí todos. Y esta Lloris, Piqué, Benzema... Voy a seguir bajando, no voy a nombrar porque están todos, yo creo, ¿eh? ¿Están todos? Sí, yo creo que están todos. Creo que están todos, no... Hasta 84. Hasta Douglas Costa ya acabarían los bola negra. Y luego bola dorada, pues también tenemos los mejores jugadores, ¿vale? Todos los de 84 y tendríamos todos... Son casi 200 jugadores, ¿vale? Y bueno, nos puede tocar tanto bola dorada como bola negra. Con lo cual esta tirada está guay, esta tirada hay que hacerla, parece la pena, ¿vale? El peor que nos puede tocar es Karius, ¿no? De... Digamos, el peor de la lista, ¿no? Y luego está la normal, ¿vale? Que entiendo que son los mismos jugadores, pero esta ya la podemos comprar con GPS, ¿vale? Esta la podemos comprar con GPS, no hay restricción de compra, pero aquí sí nos pueden incluir los plata, ¿vale? Aquí lo malo que nos puede incluir los plata. Y bueno, aparte de todos los jugadores que he citado anteriormente, que son los mejores del juego, pues también si lo ordenamos hacia atrás, veremos que, bueno, que hay un montón de bolas plata, que también son jugadores de la Champions, ¿vale? Pero, digamos, son los jugadores suplentes de muchos de los equipos. En algunos son titulares, pero bueno, en otros también son suplentes. Hay muchos que los tengo, como veis, muchos plata, con lo cual estoy contento porque no me van a salir muchos de los plata. Ya tengo un montón de ellos, ¿veis? Tengo un mogollón de plata. Tengo, por ejemplo, a Rashford, tengo a Jerry Mina, a Lee Vidal o River Torres Paco Alcácer, ¿qué más tengo por aquí? Tengo a Hutchinson, tengo a Vermaelen, Dani Ceballos, tengo a Krasdorff, que es un excelente lateral derecho de bola plata, a Lingard, a Bava. Y bueno, ya los de menos nivel no los tengo. Pero bueno, la verdad que está bastante bien, ¿eh? Está bastante bien porque tampoco los plata son jugadores malos, ¿vale? Son jugadores muy buenos. De hecho, yo tengo un montón de ellos porque son buenos y me gusta tenerlos. ¿Vale? Y luego bolas negras, como es habitual, y un montón de bolas doradas. Así que bueno, espero que los podamos sacar jugadores azos con esta representante especial de la Champions. Está guay porque tenemos la opción de ganar jugadores buenos, ¿vale? Y independiente que sean plata o dorados. Lógicamente, vamos a querer siempre jugadores dorados o jugadores bola negra, lógicamente, ¿vale? Pero en este caso no está nada mal porque los jugadores que vienen son jugadores bastante buenos, ¿vale? En general todos. ¿Vale? Y los directores técnicos que vienen, ¿vale? Pues bueno, yo no tengo todos los nombres actualizados de todos, algunos tengo los nombres falsos, pero bueno, entiendo que tenemos por ahí, si no me equivoco, este debe de ser por la formación. Vale, este es Mourinho, ¿vale? Tenemos aquí a Mourinho en el Manchester United, ¿vale? Tenemos a Klopp en el Liverpool, ¿vale? Tenemos al director técnico del Chelsea, ¿vale? El de la Juve. Tenemos a Zidane, ¿vale? Que la cara esta se la hice yo. Vale, tenemos a Tamudo del Tottenham, ¿vale? Contini de la Roma. Este entrenador no tiene equipo ahora mismo. Y bueno, ya tendríamos otros entrenadores. Pero bueno, ahí los entrenadores destacados que son estos siete primeros, ¿vale? Hasta aquí, ¿vale? Y bueno, y este también, el de la Roma. Tenemos siete entrenadores, digamos, destacados, ¿no? De equipos importantes de la Champions. Y yo creo que está guay, ¿no? El anterior es el del Real Madrid. El de... Tenemos a Mourinho aquí, ¿vale? Aunque yo no tengo el nombre porque no lo tengo actualizado con el datapack, pero es Mourinho, ¿vale? Porque es el Portugal, Manchester United, es Mourinho. Y bueno, y el resto de entrenadores técnicos. Con lo cual está guay. La actualización de esta semana está muy bien. La verdad que vuelva a la Champions nos alegra a todos, ¿vale? Porque creo que es un punto muy fuerte de PES en este caso. Y bueno, tenemos unos excelentes jugadores que podemos conseguir con el representante especial. Así que bueno, os animo a todos a que lo intentéis, a que consigáis unos excelentes jugadorazos. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, como siempre os digo, dadle like, suscribiros al canal si no lo estáis. Me ayuda mogollón, me ayuda muchísimo. Os agradezco la suscripción, por favor, hacerlo. Muchas gracias a todos los que estéis suscritos. Como siempre os digo, gracias por verme. Podéis seguirme abajo en las redes sociales. Podéis compartir el vídeo con vuestros amigos. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!